CUANDO VIENE, VENIR, ME DIME. COCO. COCO, 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 COCO. ESTOY MUY BIEN, SANO, CON MI FAMILIA. ESTOY JUGANDO TODAVÍA EN CHICAGO, FUTBOL INDOR. TENGO UN AÑO MÁS DE CONTRATO. Y ESE TORNEO NOMÁS DURA SEIS MESES Y SEIS DE VACACIONES. POR ESO ESTOY POR TERMINAR ESO Y OJADÁ YA RETIRARME ACÁ EN MÉXICO UN AÑO MÁS Y DESPUÉS YA RETOMAR EL TEMA DE TÉCNICO. SI ES UNO DE LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES PARA MÍ EN MI CARRERA EL HABER CONSEGUIDO UN TÍTULO CON CHIVAS, A PESAR DE QUE HABÍA GANADO UN TÍTULO CON PACHUCA, PERO LO ENORME QUE ES GANARLO EN ESTA INSTITUCIÓN QUE DESDE NIÑO UNO DECÍABA JUGAR, ES IMPRESIONANTE. HABLAR CON EL COMPAÑERO Y DECIRLE DE FRENTE LA VERDAD, SI LA ESTABA REGANDO DECIRLE SABES QUE, TIENES QUE METERLE. PORQUE EN OTRAS OCASIONES ERA TAPAR AL COMPAÑERO Y YA PASABA EL TIEMPO Y PERDÍA LOS PARTIDOS. PERO EN ESTO FUE FUNDAMENTAL QUE NOS DECÍAMOS TODO A LA CARA Y EL EQUIPO FUE CUANDO REACCIONABA Y SACABA EL BUEN FÚTBOL. ESCERGA. YGINES DE LA VERDAD,